Vivimos juntos desde hace muchos años y compartimos la misma habitación pero en la cama ya somos como extraños, los dos perdimos se acabó esta relación ya no hay respeto, ya no hay amor, vivir de apariencias no es la solución tanta indiferencia a mi me cansó, por eso te digo hasta aquí llego yo mi madre decía la vida buena cansa y la mala mansa ella tenía razón y hoy me he dado cuenta que los dos perdimos y ahora separarnos será la solución solo una cosa te pido que no olvides que siempre quise para ti lo mejor adiós y suerte quedamos como amigos no quiero nunca que me guardes rencor adiós y suerte quedamos como amigos no quiero nunca que me guardes rencor mi madre decía la vida buena cansa y la mala mansa ella tenía razón y hoy me he dado cuenta que los dos perdimos y ahora separarnos será la solución solo una cosa te pido que no olvides que siempre quise para ti lo mejor adiós y suerte quedamos como amigos no quiero nunca que me guardes rencor adiós y suerte quedamos como amigos no quiero nunca que me guardes rencor